¿Qué tal amigos? Somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar este cable de dos conductores calibre 22 con cubierta blanca que es muy utilizado para lo que es seguridad y alarma. La presentación de este cable para alarma y seguridad viene en rollos de mil pies o 305 metros. Ok amigos, pues ya les presentamos el cable de seguridad y alarma de dos conductores calibre 22 con cubierta blanca. Lo tenemos en dos versiones, lo tenemos con conductores sólidos o con conductores multifilares. Ok amigos, pues si usted requiere su cable para seguridad y alarma, pónganse en contacto con nosotros. Aquí abajo de este video viene nuestra información de contacto, vienen nuestros teléfonos y nuestros emails para que se puedan poner en contacto con mis compañías de servicio a clientes y ella les mande las especificaciones, las hojas técnicas y la cotización de este cable. Y si ya requieren este cable, también pónganse de acuerdo con mis compañías de servicio a clientes para ver por qué medio les hacemos llegar este cable. Ok amigos, pues si la información que les brindé el día de hoy les fue de utilidad, por favor regálenme un like aquí abajo de este video, denle un clic en el botón de me gusta y si quieren estar integrado de todos los productos que les van a ayudar a hacer sus instalaciones con las especificaciones que el cliente les está solicitando suscríbanse a nuestro canal, aquí abajo de este video denle un clic en el botón de suscribirse. Bueno, me despido deseándoles que ganen muchos proyectos, que tengan mucho trabajo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, bye bye. Gracias.